O por lo menos fuiste la primera que lo fuiste a consolar a él, cuando dijiste, bueno, cuando él era muy bulineado, sigue siendo muy bulineado. Sigue siendo muy bulineado, la verdad que es de terror la actitud que tienen algunos adentro del hotel, personajes nefastos. Lo que se ve, yo creo que, cuando algunos dicen, es un juego, es un juego, es un reality, no, uno juega como vive, uno no puede estar actuando, un personaje, las 24 horas del día, llega un momento que te olvidás de la cámara, te olvidás del micrófono, es estresante, sí. ¿Hay malas personas ahí adentro? Yo considero que Martín Salguez, para mí es una mala persona. ¡Guau! ¿Y qué pasa, Majo? No es un buen jugador, es una mala persona. Para mí es una mala persona. Porque no le piste que alguien dice, no, está jugando. Sí, no, no, para mí, buen jugador es otra cosa. Pero, Majo, entonces te decepcionaste, vos lo conocés desde antes, has trabajado con él, ¿no? Yo lo acompañé a comprarse ropa antes de entrar al hotel para llevar al reality. Pero que vos ahora lo puedas definir, o desde tu experiencia, lo definas como una mala persona. Sí, ¿sabés por qué digo mala persona? Porque es un pibe que cuando yo estuve, a ver, es un reality donde la mayoría de las personas yo no las conocía, de trato, digamos, a Martín era el único que conocía, a Matilda, me hice muy amiga de Silvina ahí adentro, que la adoro. Y yo dije, qué suerte que entro con un aliado. Qué suerte que por lo menos entro con alguien que conozco. Y aparte, nos lo decíamos, bueno, cualquier cosa que suceda, estamos acá el uno para el otro. Bueno, ella iba a decir que no te iba a votar antes que se iba él, antes de votarte a vos. Eso es lo que me dijo, porque esto fue así. Todo arrancó cuando entró... Cuando yo empecé a estar con Alex Canigia, ahí empezó a cambiar un poquitito la actitud. Viste, me empezó a decir, infumable. Había estado conmigo en el jacuzzi con Silvina, y a los 10 minutos empezó a decir que yo era una infumable, a esta hay que votarla, no le habrá dado celos, Majo, aunque sea como... ¿Tenía una intención con vos? Mirá, no porque era amigo, pero yo creo que él hace todo tanto para la cámara... Ay, pero por carácter, yo lo critico bastante, porque le agarró, digo, él era un chico reconocido, colega de todos nosotros, porque la verdad que, con respeto lo digo, somos laburantes, no es figura. Exacto. Eso lo potencia en otro lugar, pero figuras son Susana y Mirta, le sirve. Le sirve como nos sirve a todos los que estuvimos, ¿no? Exacto, pero digo, ¿qué es lo que le pasó el click que hizo para que esté como tan atento? Yo creo que está desesperado para aprovechar estas situaciones, ¿no? La fama, la fama, el ego. Yo creo que la fama, el ego quiere a toda costa, y para mí... Pero ¿qué espera que pase de claro este programa? Espera que salga y digan, qué buen jugador. Claro. Qué bueno, tipo Cristian Uba, la contra de Seguet. Recién decía Rodrigo, y es algo a veces que lo charlamos con José María, que es el coach que está ahí adentro. Emocional, el coach emocional. Claro, que está con nosotros en el debate, y él siempre tiene esa cuestión y se pregunta, pero ¿no está jugando? Porque tal vez cuando salga, diga, mira, la verdad, si sale y te pido... Era todo un juego. Perdón porque estaba jugando. Bueno, me lo hubiera dicho antes, los domingos que no tenemos, que es el único día de descanso que tenemos, podría haberme dicho, mira Majo, te voy a agredir, voy a jugar con esto, ganándote o votándote, pero no, decirme. En un momento, recuerdo que hablando con otros compañeros, que no me acuerdo cuál, dijo, Majo, cuando salga yo se lo voy a explicar y ella lo va a entender. Bueno, que se olvide. No, no lo entiendo. No quiero ni que me lo explique. Aparte, Majo, que hace la cruz y cadáver. A mí quedaste mi confianza y ya está. Ya está. Ahora, esta...